¡Viste! ¡Alto! Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su pente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar de una diva virtual Chequea